Hola mis estimados, sean bienvenidos a un video de Clash Royale con memes. Disfruta. La hueá fina. Espera que le suelo el volumen. Te noto tenso, mi hijo. ¿Que es esto? Pero Cristo lo es más. Yo, mis ojos. ¿Que es esto? Ay por que me pegas si yo te amo. Viste lo mejor de ti y por eso te admiro. ¿Qué es esto, tío? ¿Y ese sonido de pedo? A ver, chicos, el vídeo dura nada, ¿eh? Ah, bueno, 8, no, 3 minutos A ver, quiero ver, la verdad La canción está a TikToker Canción, TikToker, Clash Royale Se escucha un poco alta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que esas fotos ¿Qué es esto? Cagaste ¿Qué es esto? ¿Se me ha ido a saber? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Vale, ya basta, ya basta, ya basta, ya basta, ya basta O sea, no puedo, no puedo Cada vez que me pone el no sé qué partido Y me saque ahí una foto Muchas gracias, David, ya tú ¿Qué es esto, tío? No, yo no 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 y no, yo no 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 menos